En mi vida Pasó un proceso muy fuerte Y no entendía que hice mal Y mi fe desvanecía No encontraba explicación Porque el viento me azotaba Muy fuerte hasta caer Sentí que todo terminaba Hasta que escuche Una voz de así El viento sopla a tu favor Él te sostendrá Y en tu prueba estará Solo pongla en primer lugar Estas palabras yo escuché Que mi Dios me decía Y comprendí que estaba haciendo Las cosas mal en mi vida Que sobre todas las cosas Dios tiene que estar primero Y de rodillas Y de rodillas ante él Le entrego el corazón sincero Hasta que escuche Una voz de así El viento sopla a tu favor El tesoro El tesoro Tendrá Y en tu prueba estará Solo pongla en primer lugar Hasta que escuche Hasta que escuche Una voz de así El viento sopla a tu favor Él te sostenerá Y en tu prueba estará Solo pongla en primer lugar Música 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 Música